Hola, en el día de hoy le vamos a mostrar cómo activar un evento en Sara Radio, la cual podemos utilizar para emitir una publicidad, un anuncio, un comercial a una cierta hora del día. Y de esa manera nosotros no tenemos que estar frente a la computadora para que sea emitido, sino que el mismo programa lo va a hacer de forma automática. Una de las cosas también principales que queremos mencionar es que a veces las personas crean un evento, pero esta opción de aquí suele estar apagada. Entonces, todos los eventos que nosotros vayamos a realizar, si no tenemos esta pequeña opción activa que parece insignificante, pero es muy importante, siempre tiene que estar pulsada. Tiene que tener más o menos como muestra aquí, un fondo azul. Eso significa que el sistema de eventos está activado. Si nosotros creamos un evento un día y vemos que llega la hora de emisión y no suenan los eventos, significa que esta función por error la hemos tocado o alguien la desactivó. Entonces, siempre tiene que estar esta función aquí para que todos los eventos funcionen de manera correcta en Sara Radio. Ya vimos esa opción que es bien importante mencionarla. Venimos aquí al botoncito de planificar eventos. Vamos a seleccionar el botón de nuevo. Y aquí el sistema nos dice, en este caso, cuándo queremos emitir, si es una vez al día, el anuncio o la publicidad, reproducir cada hora o en otras horas. En este caso, podemos seleccionar que salga a las 3, a las 9, a las 13 o a las 19. En este caso, como este programa fue creado en España, tiene asignado el horario militar, que en este caso las 19 horas sería las 7 de la noche. En este caso, vamos a seleccionar que sea una vez al día. En esta parte de aquí nos dice cuándo queremos que el evento comience. No lo vamos a asignar todavía para que podamos explicar o podamos en este caso explicar más detalles de esta opción. Y luego, en último caso, vamos a venir aquí y le vamos a asignar el horario de emisión. Ok, en este caso, habíamos decidido que iba a ser una vez al día. En este caso va a ser inmediato, prioridad alta, para que nos respete el horario que nosotros necesitamos. Aquí seleccionamos el archivo. Vamos a seleccionar este primer archivo en MP3. Ahí ya lo tenemos asignado. Nos pregunta el sistema si queremos todos los días emitirlo. En este caso, le vamos a hacer clic acá para limpiar esta opción. Y vamos a seleccionar hoy miércoles solamente. En este caso, aquí también tenemos más opciones. Las locuciones de hora que también funcionan muy bien en Sara Radio. Podemos asignarlas automáticamente para que cada hora sean emitidos de manera automática. También tenemos las opciones de la temperatura y la humedad, en caso de que sea una radio AM o FM. Y lo que es también una radio en Internet, que es una de las opciones más utilizadas. En este caso, aquí vamos a colocar el IP, el puerto, y le vamos a dar la opción, en este caso, el tiempo que nosotros queremos descargar la señal de la emisora. Es importante mencionar que Sara Radio acepta conexiones de streaming en la plataforma Showcast. En ICCAS no funciona, así que tenemos que verificar que la cuenta sea en Showcast y que tengamos el IP, el puerto correcto. Luego le asignamos aquí, en este caso, el tiempo que va a emitir y ya ahí podemos activarlo. En este caso, vamos a hacerlo con el archivo de audio. Vamos a reconfirmar que tengamos el archivo de audio allí colocado. Que tengamos todas estas opciones. Una de las opciones inmediatas es para respetar el horario. Si nosotros necesitamos que salga, por ejemplo, a las 9 de la noche, si le llegamos a activar esta opción o le quitamos esta opción de inmediato, ¿qué va a suceder? Cuando esté una conferencia o algún contenido emitiéndose, el sistema va a esperar y luego va a lanzar cuando termine esa pista o lo que nosotros el tiempo le asignemos aquí. Si es un comercial que la emisora tiene que cumplir un horario, sí o sí tiene que asignar esta función de inmediato. Ok, vamos a asignar entonces aquí que se emita a las 9 y 20. Vamos a colocar 9 y 20. Aquí le vamos a colocar los segundos en cero. 9 y 20 pm, hora de la noche, 9 de la noche. De hoy día, mayo 27 de 2020. Vamos a dejar todo seteado así. Le vamos a dar a aceptar aquí. Luego le vamos a dar a aceptar aquí nuevamente. Y yo voy a dejar una pista musical funcionando para que ustedes vean cómo el programa automáticamente lo va a emitir. Yo no voy a hablar por un par de segundos para que ustedes puedan presenciar bien cómo funciona el sistema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde suena tu música? Ok, ahí ustedes pueden ver cómo se emitió el evento, la pista musical que estaba sonando. Entró el evento, lo emitió y luego ya una vez que finalizó ese audio o ese comercial que ustedes puedan emitir, automáticamente pasa a la próxima pista. Así que de esa manera ustedes pueden ver cómo funciona. Lo pueden utilizar, recuerden, para una conexión de una radio por internet que quieran descargar el audio, las locuciones de horario que ustedes lo pueden activar para que salga de forma automática cada hora. Y también programas que tengan grabado, no hay problema de duración. Y en esta opción pueden cargar ilimitados aquí eventos, lo que tienen que chequear siempre que no se contradigan en los horarios. Pero de esta forma este módulo les va a facilitar mucho lo que son la administración de las publicidades o de los comerciales que tienen que salir a una cierta hora. Recuerden también esta opción de acá es fundamental que esté activada porque podemos crear muchos eventos, pero si esta función la tenemos desactivada no nos va a trabajar. Así que, bueno, esperemos que este video les haya ayudado. Recuérdense de suscribirse, comentar y compartir así otras personas también podrán ver cómo funciona este módulo de eventos en Sara Radio. Bueno, muchas gracias por ver este video y nos vemos en otra oportunidad.